¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la reseña de un libro que he terminado recientemente, que me ha gustado muchísimo y que ya decidí que si me gustaba iba a reseñarlo en el canal. Espero que os guste la reseña, a mí me encanta reseñar libros, es lo que más me gusta del canal. Espero que a vosotros también os guste porque creo que también es una manera pues de saber antes de comprar un libro si nos va a gustar, si no, si va a ser nuestro estilo de libro aunque a lo mejor hay veces que no coincidíamos en cosas y que a lo mejor os parece que está genial y luego vais y lo leéis si no os gusta o al revés, que penséis que no os va a gustar y no lo compráis pero es una manera también de, yo creo que, no sé, que es una manera de ayudaros también a elegir lecturas si no sabéis muy bien qué leer pues las reseñas os pueden ayudar. El libro del que os voy a hablar es el libro El Último Mago de Lisa Maxwell, que es este de aquí. Como sabéis os voy a contar así rapidito un poco del argumento sin entrar en ningún tipo de spoiler, hablaremos un poquito de los personajes y luego os daré mi opinión de qué aspectos me ha gustado más y qué aspectos me ha gustado menos del libro. Siempre es mi opinión personal, ya sabéis que cada uno es libre de tener sus puntos positivos y sus puntos negativos porque tampoco somos iguales todos, si no, pues sería todo muy aburrido. Así que vamos a empezar con la reseña en este momento. El Último Mago nos sitúa en Nueva York en la época actual. La protagonista se llama Estrella y es una mageus. ¿Qué es una mageus? Pues básicamente es una persona que tiene magia. Resulta que en este mundo, en esta Nueva York que nos plantea la autora, hay gente que tiene magia, que son los llamados mageus, y la gente que no tiene magia, que son gente normal y corriente. ¿Qué es lo que pasa? Que los mageus están siendo perseguidos en Europa y muchos de ellos lo que hacen es emigrar hacia Estados Unidos con la mente o con la ilusión de que puedan tener una vida mejor, que no los persiga nadie y que nadie los discrimine por utilizar su magia. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que no saben ellos es que en Estados Unidos se ha creado una sociedad llamada La Orden, que lo que ha hecho es crear alrededor de lo que sería la isla de Manhattan una especie de lo que se llama el umbral, que es una especie de muralla de magia a través de la cual los magos, los mageus, pueden entrar, ¿vale? Pueden entrar adentro de la ciudad pero no pueden salir porque si salen, esa muralla les absorbe la energía y ellos mueren, ¿vale? Básicamente Estrella se ha creado toda su vida dentro del umbral, no puede salir, obviamente, y ella tiene una capacidad mágica bastante interesante que es que ella puede viajar en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en uno de los viajes en el tiempo que realiza Estrella ocurre un suceso que hace que todo el presente que ella conoce cambie, es decir, gente desaparece, la orden pues se ha vuelto más poderosa, o sea, que el futuro cambia debido a un hecho que ella realiza en el pasado y por eso va a tener que volver a viajar al pasado mucho antes del viaje anterior, o sea, va a tener que viajar más o menos a 1900, la ambientación del libro es esta, 1900 Nueva York, para recuperar ciertos objetos, cierto objeto y evitar que desaparezca en el pasado y así cambiar el futuro. Sé que suena todo un poco extraño pero luego lo leeréis, os lo van explicando todo y todo queda muchísimo más claro. En cuanto a los protagonistas, la protagonista principal es Estrella, Estrella es la chica protagonista, me ha encantado esa protagonista, luego os explico por qué, pero os tengo que decir que es una protagonista fuerte, una protagonista independiente, no es la típica damisela en apuros, no necesita que nadie la salve y aparte de tener el don de viajar en el tiempo, ella es una muy buena ladrona, es decir, es capaz de abrir cualquier cerradura, se puede escapar de los sitios porque consigue abrir las cerraduras, consigue abrir los candados, etcétera, con lo cual es una chica que la verdad es que tiene un poder bastante interesante pero que se va a ver sola en el pasado, va a tener que ingeniarse para poder volver al presente y a la vez poder cumplir la misión que le han encomendado para arreglar todo lo que ella ha liado en el futuro, que en este caso es su presente, es que es un poco lío porque ella está en el pasado y en el presente, pero que luego es el futuro, ¿vale? Estrella me ha encantado, es un personaje como digo fuerte, independiente, muy listas, muy inteligente, sabe sobrevivir y me gusta muchísimo el cómo está preparada, ella ha estado preparada desde que era pequeña para llevar a cabo esas misiones y se nota muchísimo tal en cómo lo explica la autora. Por otra parte, otro protagonista de la historia, que es el protagonista masculino, sería Harte Darrigan, Harte es un mago, un ilusionista, también es un mageus, pero para salir de las calles, para no ser marginado, o sea, él vive en 1900, o sea, él es de 1900, estrellas de la época actual, pero él nace y vive en 1900. Harte Darrigan es un mageus también, que tiene una afinidad que no os voy a contar, pero que lo iré descubriendo en el libro, que además, él como para escapar de la pobreza y de la marginalidad, de ser un mageus, pues consigue, él lleva a cabo trucos de magia, pero de ilusionismo, de escapismo, tipo lo que hacía Houdini, y él, pues se convierte en famosos, como un mago famosete de ahí de Nueva York, y vive allí hasta que, veréis que tiene también muchos problemas, porque él consiguió escaparse de las mafias que controlan la ciudad, pero hasta cierto punto, y veréis que cuando se encuentre con Estrella, pues las cosas van a cambiar muchísimo, le va a romper un poco el esquema que tenía del mundo, el cómo voy a mantener yo mi fachada, de no ser un mageus con esta persona que me está aquí molestando y me ha alterado toda mi vida, pero me ha gustado muchísimo su personaje, es un personaje muy misterioso, me encanta la afinidad que tiene, y veréis que poco a poco os explican, pues, qué tiene, cómo lo usa, o sea, eso no os lo voy a explicar yo, porque ya sería meterme mucho en spoilers, y no, pero Harte es un personaje que me ha encantado. Por lo demás, hay otra serie de personajes bastante importantes dentro de la historia, de los cuales también vamos conociendo cositas, pero que no son los personajes protagonistas, tenemos a Dolph, que es como el líder de la banda, a la que se va a unir Estrella en el pasado, vamos a tener también a Viola, a Jin Jansu, creo que es, que son también de la banda de Dolph, Nibs, que también es otro personaje también, cada uno tiene sus afinidades, que las van explicando en el libro y juegan un papel muy importante en la trama, en lo que va a tener que hacer Estrella, y por otra parte, en el presente, vamos a tener también, pues, a Takari, que es la persona que le enseña a luchar a Estrella, y también al profesor, que es la persona que adoptó a Estrella de pequeñas, como un padre para ella, y el cual la ha estado entrenando y la ha estado enseñando para que lleve a cabo esa misión en el pasado. A todos estos personajes sí que los vamos a conocer, muchas veces nos pondrán en su situación, en su cabeza, pero sí que es verdad que no son tan importantes como para estar hablando de todos ellos aquí, porque son personajes secundarios, importantes en la trama, sí, pero no son los personajes protagonistas. En cuanto a aspectos positivos y aspectos negativos, vamos a empezar, como siempre, por los positivos, que así tenemos, pues, es más, nos da más alegría. Ahora, el primero es el tipo de magia que se nos presenta en este universo. Me encanta el tipo de magia que sean afinidades, que no sea la típica magia, ya que estamos cansados de hechizos o de runas o de elementos, o sea, que al final es todo lo mismo, prácticamente, sino que este tipo de magia es una magia de afinidades, en la que cada persona, pues, va a tener un tipo de afinidad. O sea, vamos a ver personas que pueden viajar en el tiempo, personas que pueden, yo qué sé, no sé, camuflarse, otras personas que pueden seducir a otras, tienen como un tipo de magia de seducción, o sea, vamos a ir viendo un montón de magias diferentes, que la verdad es que me han gustado mucho, no son las típicas magias que se ven en todos los libros estos de juvenil, o incluso en libros de magia más de yo un adulto, de adulto en general, o sea, que es un tipo de magia que me parece interesante, yo no lo había visto en ningún libro de momento, bueno, sí, lo de los viajes en el tiempo sí, pero como magia no, o sea, que era algún tipo de elemento. Entonces, me ha gustado mucho el tipo de magia que ha planteado la autora y por eso lo he puesto en estos aspectos positivos. También me ha gustado mucho los viajes en el tiempo, me encantan los libros que tienen viajes en el tiempo, es que me encantan, me gusta muchísimo el que podamos explorar diferentes puntos del pasado, del presente, del futuro, o sea, el cómo nos vamos moviendo a través del libro. Creo que los viajes en el tiempo hacen muy interesantes a los libros, también los hacen muy dinámicos, y es algo que me ha gustado mucho y por eso lo pongo en aspectos positivos. Y el último aspecto positivo que quiero destacar es la ambientación. La ambientación es maravillosa, me encanta que la autora haya utilizado el Nueva York de 1900, y a la vez lo haya contrastado con el Nueva York de esta época. Sí que es verdad que las descripciones en este libro no son muy abundantes, pero me encanta el ambiente, el cómo pues Estrella va a tener que cambiar de un Nueva York moderno al Nueva York de 1900, donde todavía iban con carros y caballos, todo olía mal, no había un desarrollo de la ciudad importante. Me encanta también el cambio de vestuario, o sea, el cambio de época me gusta muchísimo y el cómo está todo ambientado es algo que de verdad le tengo que dar un punto positivo. En cuanto a aspectos negativos, ya sabéis que todo esto es personal, pero he de deciros que mi primer aspecto negativo es la falta de descripción. O sea, es un libro que está muy bien construido porque los personajes llevan todo el peso de la historia, es decir, tú te lees la historia, la historia está muy interesante, no deja, no decae la historia, no decae el estar interesante, pero sí que es verdad que en algunos momentos he echado en falta algún tipo de descripción, de descripción de locales, de descripción del mundo, incluso de descripción de personajes. De hecho, yo la protagonista, o sea, sabemos ciertas cosas de ella, pero no sabemos, o sea, sí que es verdad que la conocemos muy a nivel de pensamiento, muy a nivel de cómo es su personalidad, pero a nivel físicamente, o sea, yo no sé cómo es físicamente estrella, ni sé cómo es físicamente jarte. Sí que es verdad que nos dan pinceladas, pues tiene el pelo negro, o tiene los ojos azules, o tiene los ojos marrones, o es alta, o es baja, o sea, nos dan pinceladas, pero que te las van dando en un capítulo, luego, adentro de medio libro, te vuelven a decir otra cosita, y es como, vale, ves reconstruyendo el personaje, pareces tú un puzzle. O sea, lo que me ha faltado a mí es un poco la descripción. Los personajes están descritos, como digo, la personalidad de ellos, sí que los conocemos en profundidad, y la historia la llevan los personajes, y no hay ningún tipo de problema, pero sí que es verdad que me hubiera gustado más, pues, meterme un poco más en el ambiente de ese Nueva York de 1900, sí que se explican cosas, se explican, pues, cómo huele, cómo son las calles, un poco, pero muy poco, o sea, da unas pinceladas lo justo y necesario para que el mundo te cuadre. Y los personajes, tres cuartos de lo mismo, yo, o sea, sé que los personajes son, pues, uno tiene el pelo largo, el otro tiene el pelo negro, o sea, pero realmente imaginarme a un personaje completo me ha costado mucho, porque es como, no hay descripción, o sea, podía haber dedicado unas frases a describir el personaje, y así ya, pues, luego ya que continúe la historia, pero no lo ha hecho, entonces a mí esto es algo que me cuesta un poquito de entender, pero que la historia se lee perfectamente, o sea, no hace falta tanta descripción, pero un poquito hubiera estado bastante bien, por eso lo he metido en aspectos negativos. Y el otro aspecto negativo del cual os quiero hablar es que en ocasiones el libro se hace un poco lento. Al principio el libro está bastante bien, empieza con un caso, ¿vale? Con una misión, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y luego el libro, pues, es como que ya cuando Estrella viaja al pasado, es cuando todo se empieza a volver un poco lento, ¿vale? Yo entiendo que tienen que volver a explicar el mundo, tienen que meternos en situación de qué es lo que estaba pasando en el pasado, antes de que Estrella llegara, meternos un poco todo en contexto, pero sí que es verdad que aunque no decae nunca y siempre está, el libro siempre está avanzando, no es un libro que se quede estático, pero sí que ha habido momentos en los que, pues, la acción se ha mantenido como plana, ¿vale? Ha sido un nivel plano hasta que luego ha vuelto todavía todo a encajar. O sea, que llega un momento en que el libro es un poquito lento. No es nada malo y tampoco es que sea una cosa que me haya hecho abandonar la lectura, no. Pero lo tengo que decir. Así que por eso también lo he incluido en esta parte de aspectos negativos. Y bueno, como sabéis, pues nada, aquí termina la reseña del libro El Último Mago. Ya sabéis que si os ha gustado, podéis dejarme en los comentarios si lo habéis leído, si tenéis pensado leerlo o si no, si ya definitivamente lo descartáis, podéis suscribiros al canal, podéis darle a me gusta y podéis seguirme en mis redes sociales. Así que nos vemos en el próximo vídeo.